Aquel joven vestido elegantemente con traje oscuro y corbata blanca era una piedra en el zapato del gobierno de Antonio Machado. Alfredo López Arencibia, una de las figuras más relevantes del movimiento obrero cubano, fue asesinado el 20 de julio de 1926. Su cadáver fue encontrado años después en las faldas del castillo de Atarés, donde había sido recluido y torturado. Aunque de bajo nivel educacional fue un apasionado autodidacta que aprendió de su padre las labores tipográficas como medio de sustento en su sagua La Grande Natal. Esa preparación le sirvió en La Habana para trabajar en la imprenta a la mercantil, donde se vinculó a las demandas de los obreros por mejores condiciones de vida. Antes de los 20 años de edad, ya Alfredo era uno de los auspiciadores y líderes de la Asociación de Tipógrafos. Su papel fue notorio en la fundación de la Federación Obrera de La Habana, como dirigente obrero y en la creación de la Confederación Nacional de Cuba y en la celebración del primero de mayo. Trabajó junto a Carlos Baliño para conseguir la unidad de todos los gremios sindicales y con Julio Antonio Mella en la creación de la Universidad Popular José Martí. Alfredo López Arencibia es una de las figuras más relevantes del movimiento obrero cubano, sobresaliendo por su valor, capacidad organizativa y dedicación al fortalecimiento de la clase obrera. Tania Ramírez Rivero, LTV Noticias